Bueno, todo se pasó los últimos días y yo decidí venir aquí por oportunidad para jugar en primera división con este gran club. Soy muy, muy, muy ilusionado, muy preparado para todo lo que va a venir y darlo todo para este club. Espero que vamos a tener una buena temporada y conseguimos objetivos de club. De nivel personal yo siempre me gusta estar por equipo y más pensar en objetivos de equipo que de mi personal. Y de mi personal es que darlo todo cada oportunidad cuando tengo y cada partido que juego voy a dar todo para este club y para este equipo y dar todo para todos mis compañeros. Todo viene de nuevo, muchas informaciones en los últimos dos días, pero yo creo que tengo mucho tiempo ahora para trabajar. Esta semana también viene muy bien para que yo encuentre y veo cosas que Mister quiere del equipo, de sus jugadores. Y yo lo conozco porque jugaba año pasado contra él y hace dos años también contra su antiguo equipo. Y siempre me gustaba el estilo de juego y cómo jugaban sus equipos y creo que yo me voy a encontrar bien aquí y que puedo aportar mucho al equipo. Yo le prometo 100% cada partido que voy a dar todo, cuando tengo oportunidad para jugar, ellos van a ver muchas ganas en mí. Es mejor hablar en campo de que fuera de él y por eso voy a dar todo aquí para este club y para sacar mi mejor rendimiento aquí.